Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer una guía cortita hablando de los despertar y si merecen la pena para Nicromante o si merecen la pena por encima de hacer otras cosas que puedas hacer con tus recursos o tu dinero. Bueno, para quien no lo sepa, cuando consigues una gema legendaria nivel 10, tienes la opción de despertar un legendario para conseguir un efecto extra. Básicamente vamos a hablar de los que van en mi build de pulseo, que tal vez no sea la build final, pero voy a coger estos ejemplos. Por ejemplo, si despiertas este legendario de aquí, subiendo la gema que tiene a nivel 10 y comprando el ítem que vamos a ver ahora, pues el efecto extra es que el cooldown de dirigir esqueletos baja un 10%. El peto no tenemos ninguno que vaya en esta build, pero bueno, sería reducir la armadura de hueso un 10%, el que llevaríamos con él si llevas la armadura de inmunidad, lo que por cierto te desincroniza el efecto de una de las gemas que se usa cuando llevas esa armadura, una gema legendaria que requiere que sea exactamente cada 20 segundos, así que si le bajas el CD, puede ser que lo tires antes de tiempo. Bueno, en las tantas armbreras como el peto, o sea, perdón, como los pantalones, sería 10% de reducción de la maldición, de cooldown también, así que te daría la maldición más rápido. En el arma sería 10% de daño golem, ¿vale? Y en el escudo sería 10% de daño de fuego de alto. Para eso serían los efectos que podríamos conseguir, ¿vale? Y como digo, pues, sería comprando este, a ver si recuerdo dónde está, porque como no entro nunca, aquí en materiales, eco del álbum. Sería comprando esto de aquí, lo que te hace falta, una vez que tienes la gema legendaria a nivel 10, 1000 blasones, prácticamente 1000 dólares. Así que esto sería perder unos cuantos blasones, porque tú puedes comprar 5 blasones y pico, ¿vale? 5,6 creo de cabeza, ¿vale? Así que lo que vamos a intentar valorar es si esto merecería la pena o si merecería la pena dedicar recursos primero a subir una gema para poder despertar y conseguir uno de esos efectos siendo Nicromante, ¿vale? Para eso, como no, vamos a pasar a mis hojas de cálculo. Y aquí tenéis, esta es la de Nicromante de Zoricrafting, he hecho una nueva pestaña que se llama Despertar, y aquí he cogido de base los 6 legendarios, que en cada uno de los objetos es lo que hacen, ¿vale? Y el daño que conseguiremos extra por el efecto del despertar. Como veis son cantidades muy pequeñas, aquí lo tenéis en porcentaje, ¿vale? El dirigir excreto es muy muy bajo, la maldición oscura es algo mejor, ¿vale? El golem es un poquito mejor, ¿vale? Y el mejor de todos sería el fuego de arma en esta build, ya que ya sabéis que el fuego de arma termina siendo una burrada de tu daño, un 25% de tu daño es superior al daño que hace el golem, por ejemplo, que normalmente este tipo de build se queda por debajo del 20%, creo recordar de cabeza. ¿Vale? Así que estos serán los porcentajes extra que conseguiríamos siendo el mejor de todos en la mejor situación, que es para 3 objetivos con el fuego de arma de 3,24% de daño, ¿vale? Y también lo he valorado con 4 piezas de conjunto, ¿vale? Aunque aquí no he hecho el porcentaje porque es muy difícil comparar porque no tengo la build base con las piezas de conjunto, pero para que veáis un poquito las cifras como se quedan, todo sube menos el fuego de arma, lógicamente, porque no interacciona con las mascotas, aunque desfaza un poquito de daño más porque el crítico sí le afecta, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poquito como van mejorando, pero aún así ninguno gana en mi opinión el fuego de arma, ¿vale? Para que lo sepáis, a lo mejor luego lo corrisco con más precisión, pero bueno, que sepáis que aún con las 4 piezas de conjunto no me hace la pena hacer nada que no sea potencia de fuego de arma, tal vez con las 6 sí, pero bueno, es algo que todavía no he valorado, ¿vale? Así que en principio si quisiéramos despertar, el orden correcto sería despertar fuego de arma, luego golem, luego pantalones o hombreras. Y ya ahí podréis jugar también, si estáis jugando otras build diferentes, ya que va a despertar el legendario en ese slot, podréis jugar y decir, oye, cuando cambie de build, ¿qué va a hacer con el otro legendario? Lo podéis ver, en más, Rometa no lo cierren, tienen en su guía general de necromante, todos los despertar de todos los legendarios, los podéis mirar allí, ¿de acuerdo? Y, bueno, dicho esto, aquí podéis ver que las cifras no son muy grandes, ¿cómo compara esto con otras cosas que podemos hacer? Y nos vamos a ir para eso, al que ya hablé la otra vez, de qué hacer con el platino. Y he metido dos cosas, el despertar del escudo, ¿vale? El coste estimado lo he hecho teniendo en cuenta qué podrías hacer con esa milor, ver si compraba plazones de media, que sería conseguir 18,75 poder de gema de media y, bueno, lo he estimado a mil platinos cada uno, ¿vale? Y, como veis, pues es lo más rentable de todo, ¿vale? Por ese platino conseguir este daño extra. Así que, si ya tuvierais una gema legendaria nivel 10, y la podéis poner en el escudo y despertarla, y sería probablemente lo más rentable que podéis hacer con milorbes al menos, ¿vale? Ya otra cosa sería valorar si tenéis algún pack que os rente con milorbes, pero no es el objetivo de este vídeo. ¿Vale? El problema es que si estás en mi situación, ¿vale? Yo, para poder hacer esto, lo más rentable que tendría que hacer es subir mi gema de berserker, que la tengo a 6, subirla a 10. Y eso cuesta de media 149 mil de platino, ¿vale? Para conseguir este daño extra, ¿vale? Desde las 6 a las 10 lo que gané es un 5,65% de daño, contiendo en cuenta todo, ¿vale? Y, como veis, es lo menos rentable de todo lo de la lista. Así que, lógicamente, sumando esto más esto, no va a salir bien, ¿vale? Lo podría hacer y poner la suma de las dos cosas, pero, bueno, se ve obvio que se va a quedar como mínimo a media tabla. Así que no sería muy rentable, ¿vale? Muy bonito tener el ítem en lila cuando lo tiene despertado, pero no parece ser para nada rentable en mi situación actual. Como que vaya evolucionando y tenga de natural gemas más cerca de 10, esto puede cambiar, ¿vale? Iré actualizando con el tiempo. Tal vez, cuando llegue a un punto que ya de natural tengo una gema de nivel 1 a nivel 8, a lo mejor ya pasará de 8 a 10 para el daño que me da y luego despertar podría ser lo más rentable. Pero para un free-to-play, que imagino que nadie estará donde estoy yo, vamos a tener mucha suerte porque yo no soy totalmente free-to-play, ya lo sabéis. He metido algo de dinero, así que imagino que lo tenéis muy, muy lejos y no merece la pena enfocarse en despertar piezas. Y ya sabéis, si de todas maneras vais a despertar, este sería el orden que deberéis seguir, ¿vale? Empezando por el escudo y luego el arma. Si queréis centraos en la build de poseo, si queréis mezclar builds, a lo mejor queréis el arma antes que el escudo. Eso ya no lo sé porque probablemente el escudo no te va a hacer mucho papel en PvP, por ejemplo. ¿Vale? Por las builds que suele llevar. ¿De acuerdo? Y bueno, dicho esto, vamos a ver qué ha hecho muy rápido alguna gente, si puede encontrar en el juego, que hayan despertado siendo negromantes. Por ejemplo, Peronia, a ver si tiene... Peronia no tiene despertado. Es que a lo mejor, como dano han pulseado, va a ser difícil encontrar a alguien con cosas despiertas. Me va a salir mal la jugada. Este, por ejemplo, fíjate, este lo ha hecho muy bien, ha despertado escudo y arma, ¿vale? Lo correcto, ¿vale? Este no ha despertado nada. A lo mejor no vamos a encontrar a nadie más porque no veo a algunos de los habituales que seguramente no han vuelto a pulsear porque estoy grabando esto un lunes y no han hecho ninguna. Pero bueno, parece que no hay nadie más con nada despierto en los negromantes. Me suena haber visto alguno con piezas despertadas que no eran las mejores, pero no lo vamos a encontrar aquí. De todas formas, tampoco es el objetivo. Se simplemente puede mostrar. Bueno, pues básicamente el único que tenemos que ha despertado, lo ha hecho correctamente. Primero despertar escudo, ¿vale? Y luego despertar. Aunque bueno, como veis, el arma esta sí le va a dar el 10% de daño de golem. Pero el escudo, como lleva otro ahora mismo, lo que le va a dejar el CD de dirigir esqueletos porque lleva una build diferente. Esto es un efecto muy, muy malo. Si llevas ese escudo, realmente lo segundo que deberías haber hecho no es eso. Pero claro, es una build totalmente diferente, así que no la puedo valorar, ¿vale? ¿Qué hubiera preferido yo? No lo sé. No lo puedo saber. Que ahora no recuerdo. Si este da 10% de daño de mago, probablemente el hombre habría sido mejor. Pero bueno, en general si va a variar de build, creo que estas dos son las correctas siempre. Bueno, un saludo y nos vemos en la próxima guía.